Fue el 27 de agosto. Sí, y llegamos allá, llegamos rápido, terminados días, estábamos ahí en Topachulo, pero ahí estuvimos todo ese tiempo. No podíamos salir. Él fue uno de los migrantes salvadoreños que esta mañana llegaron al país, retenidos en México durante varios días. Pero ahora lamenta que regresó al lugar del que emprendió un camino donde no sabía si regresaría. Y el sueño americano se ha frustrado. Ahora tendrá que negociar con la persona que se lo llevó para recuperar su dinero o intentarlo una vez más. Como 9 mil, pero por lo general nunca cobran todo. Este hombre de familia también regresó a su país de manera involuntaria, pero con la esperanza de encontrar un empleo que le permita llevar el sustento a su hijo y esposa. El camino hacia Estados Unidos lo emprendió solo. Pues no contaba con los recursos para pagarle a un facilitador de transporte, mejor conocidos como coyotes. De ser necesario, asegura, volverá tras una mejor oportunidad en el país del norte. Salí el viernes de la semana pasada, me agarraron el martes y ahora venimos aquí. Y si se consigue trabajo en estos días, nos quedamos, pero si no, vamos a arriesgarnos otra vez. ¿Vale la pena arriesgarse? En cierta parte sí, por la familia, pero en cierta parte no, porque uno se va arriesgando ya no volver a regresar aquí o que le pase algo malo a uno allá y que la familia quede aquí desamparada. Como equipo de El Noticiero de Canal 6, tuvimos la información en exclusiva a nivel nacional que esta mañana ingresaban 89 adultos y 4 niños al país. También hemos hablado con el director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón. Él nos ha mencionado cuál ha sido la atención que les han brindado a las personas retornadas. Vinieron de parte de México, estuvieron 93 retornados entre hombres, mujeres y niños. Se les da un trato digno, como ustedes pueden ver, lo vieron, las tomas ahí están. Hay un salón especial donde se les recibe, se clasifica para dónde van, si van para Zacatecoluca, si van para Santa Ana, si van para San Miguel. Se les recibe con su desayuno completo, se les entrega ropa si es necesario. La Procuradora General de la República también llegó al Centro de Atención al Migrante para constatar el estado de los menores de edad retornados. De los cuatro niños, dos de ellos regresaron solos y de acuerdo a la titular de la PGR, los estudios determinarán la situación psicológica y física de los infantes. Las entrevistas, las evaluaciones médicas, los análisis que se hagan de todo el proceso, nos permitirá poder saber si sufrieron algún menoscabo de sus derechos o fueron dignamente atendidos durante el recorrido que ellos estaban realizando. Para El Noticiero, Lidia Magaña.